En realidad el grupo nace, a ver, fue una idea, siempre cuando uno tiene un acontecimiento en la vida, por ahí te surgen ideas o aparecen ideas que vos no tenías en cuenta. En este caso, el acontecimiento que tuve fue la pérdida del sentido de la vista, si bien fue siempre un problema desde pequeño, cuando me ocurrió, bueno, digamos que parecía que el mundo se terminaba, empecé a ir a una institución de Santa Fe, y esto es una historia que creo que a los chicos se los comenté, pero que para mí fue muy fuerte. Yo nunca había hecho psicología en mi vida, nunca había hecho terapia. El psicólogo que me atiende en esa institución, el nombre es Ariel, Ariel a la segunda sesión de psicología me dice, ¿cuándo te vas a ir de acá? La verdad que me sentí ofuscado, ofendido, triste, porque digo, ni empecé y ya me están echando. Entonces después cuando vuelvo a hablar con él, le digo, no entiendo por qué querés que me vaya. Y me dice, porque esto es un lugar de paso, es un lugar donde vos tenés que rehabilitarte y seguir adelante. Busca qué podés hacer, busca en tu lugar qué se puede hacer y a partir de ahí proyectalo y fíjate con quiénes lo pueden hacer. Y bueno, me generó esa semilla, fue el primer paso, el primer puntapié, y a partir de ahí empecé a recordar quiénes eran las personas que yo conocía. Obviamente salió el caso de María Emilia. El caso de Ana, yo Ana no la conocía, Ana Bertolet, pero había escuchado alguna vez una problemática que ella tenía con que le dejaban cosas en la vereda, algún vecino. Entonces empecé a pensar quiénes podían ser las personas que me acordaba de Ramón, de Ramón Guione. Y bueno, tomamos un poquito de impulso y salimos a hablar con cada uno. Salió el caso de Benito, de Benito Ruiz Díaz. El caso de Benito, porque yo no lo conocía, pero los vecinos habían planteado una problemática de que lo veían muy solo y muy complicado. Fuimos a hablar y en realidad ahí nace, porque cuando yo me acercó a hablar con Benito, estaba con mi bastón blanco, nos sentamos a hablar los dos en el patio mientras tomábamos mate y le digo, mirá, lo único que yo te puedo ofrecer, si a vos querés, es ayudarte a que aprendas a usar esto, que es un bastón. Y me dice, eso es lo que yo quiero. Y es como que, bueno, hablamos con todos, a cada uno le dijimos, nos juntamos tal día. Y cuando llegó el día, lo increíble fue que teníamos miedo, porque dijimos, no va a venir nadie. Y fue una bendición de Dios, porque vinieron todos, todos, no faltó ninguno. Y salió ese día, lo recordamos con mucho afecto y mucho cariño, el 21 de agosto del 2014. Yo te decía fuera de cámara que para mí, en forma personal, fue una cosa muy fuerte, porque yo el 21 de agosto del 2010 perdí el sentido de la vista. Entonces, como que eso de esa pérdida se convertía en un recuperar todo y mucho más, porque era un proyecto, una ilusión, lo que hoy es una realidad. Y a partir de ahí, el miedo de que qué van a querer, qué no van a querer, y bueno, todos querían caminar y tener autonomía, usar bastón, así que salimos presurosos a tratar de conseguir bastones, porque a la semana siguiente la idea era que cada uno ya tuviera como para empezar a moverse. Y así nace el 21 de agosto del 2014, nace, digamos, más formalmente, porque habíamos estado hablando antes y se fue dilatando un poco por una cosa y la otra. Nace, digamos, el inicio, fue el primer día que nos reunimos en el grupo. Y te puedo asegurar de que, bueno, algunos han, digamos, preferido discontinuar por cuestiones personales, pero la gran mayoría seguimos estando. Y qué significado tiene, obviamente, para ustedes como grupo, pero también lo que pueden percibir de la sociedad, de nuestra comunidad de San Carlos, esto de miremos juntos. Claro, eso nace así, empezamos como grupo, grupo de, a ver, sería como de contención, de ayuda, de apoyo, sobre todo el hecho de poder encontrar un lugar, un espacio donde nos entendíamos tan fácil porque a todos nos pasaba o nos pasó cosas parecidas. Entonces, digamos que era muy simple poder explicar algo porque el otro no entendía al toque. Está buena la pregunta porque no teníamos nombre. Entonces, surge la idea de hacer un torbellino de ideas, que cada uno aportara sus ideas, a ver qué le parecía el nombre. Y empezamos a tirar nombres y fueron quedando los que nos parecían que podía ser. Y, bueno, después de unas deliberaciones, de algunas opiniones, quedó el miremos juntos. Que, en realidad, lo pensaba, siempre lo pensé desde que pusimos el nombre, y creo que los chicos coinciden porque el miremos juntos quedó como un nombre más corto, pero la realidad siempre fue miremos juntos para que entre todos aprendamos a ver. Esa sería la idea. O sea, a ver, mirar es simple, ver es más profundo. Entonces, nosotros decíamos, miremos juntos. ¿Para qué? Para que podamos ver entre todos. Porque nosotros no es simplemente, a ver, vemos desde otro lugar. No es que perdimos el sentido de la vista, pero seguimos viendo y seguimos percibiendo un montón de cosas.